A ver, señor Presidente, vuelvo a insistir en la misma línea que hemos señalado del combate al tabaco. Creemos que esta norma puede inducir a ciertos errores y complejidades. Primero porque, por ejemplo, hay vaporizadores que tienen la forma de un cigarro. En virtud de este artículo, los vaporizadores no pudieran utilizarse. Entonces yo creo que hay que ser muy cuidadosos con las redacciones, porque nosotros estamos por efectivamente restringir, dar la pelea frontal al tabaco, pero creemos que claramente acá hay un exceso. Entonces, por lo menos buscar una redacción o la votación separada dentro de estos mismos productos para los efectos de evitar interpretaciones complejas, porque me parece que esto es un completo exceso.